Buenas, nosotros somos Vector Marcos y Pedro Ferrona, nosotros donamos esta torre sanitizante para el municipio y venimos haciendo este proyecto hace aproximadamente dos semanas y esto nos permite mantener las manos limpias y libres de contacto. Bueno, estuvimos viendo, analizando de qué manera podemos agarrar y buscar una forma de higienizarnos las manos sin necesidad de tocar el alcohol y vimos un proyecto, buscamos algo que podamos, un material que podamos utilizar que sea duradero, que se pueda utilizar, o sea, que se pueda colocar en cualquier lugar y de esto surgió. Gracias al amigo Ronnie, que es un excelente guerrero y muy bueno en la materia. Exactamente, yo soy alumno de DUTEC y actualmente estoy cursando la carrera de mantenimiento edificio, técnico superior. Me recibo este año, si ya quieres. Y bueno, ahí es donde aprendí todo lo que sea de soldadura, también electricidad, varios ítems que me han incluido en la materia. Perfecto, así que esta donación es íntegramente pensada y creada en Puerto Iguazú. Exacto, exacto.